Hoy el vaso Hoy está vacío, hoy ya duelen los nacidos Hoy el viento suena ruido y no hay mucho que esperar Ya tu voz es solo un hilo, ya cerraron los caminos Te vencieron los instintos de volverte a levantar Solo te pido que no pierdas la fe Tal vez mañana llueva menos que ayer Llora, 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 lava tus heridas Quítate del pecho las lágrimas prohibidas Llora, 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 llora hasta que rías Para la batalla basta si confías Y con Natalia María, adelante Bueno, ¿qué tal María? ¿Qué tal Hidaira? ¿Qué tal Antonio? María, ¿qué estáis haciendo con las manos? Pues transmitiéndole Sí, estamos aquí Con tranquilidad y bueno Impresionante, es una niña que canta genial, es muy simpática No tiene vergüenza y nos vamos a poner ahí a bailar como locas ¿A que sí? No tiene vergüenza, claro, ¿quién la puede apadrinar? Natalia Llegado a este punto, ¿verdad? Los que andamos cortitos de vergüenza nos vemos enseguida Bueno En dos, si es que está Natalia por medio, ya son guerreras Hablo de Natalia y María, allí están las dos Que se ha marcado un golpe ahí de guitarra entre roquero y sevillanero, muy bueno Bueno María, ¿qué te parece Natalia ahora que la has conocido? La verdad, eh, aunque me duela, dime la verdad Que es una artista, que es guapísima y canta y baila súper bien ¡Ay, guapa! ¡Qué pelota es! Ahora Natalia va a decir la verdad, ¿qué piensas de ella ahora que la has conocido? Bueno, es auténtica, hemos estado ahí detrás con la guitarra, cantando Hemos estado medio ensayando un bailecito para el final Y bueno, la chica tiene mucho arte, mucho mérito y tiene una voz preciosa Las dos jóvenes, las dos guapas Yo creo, es bueno que se conjuguen este tipo de cosas para un artista Pero empezar, estudiar, ¿desde cuándo cantas tú, María? Pues yo desde los tres añitos Era música en toda mi casa A mi padre, a mi madre que está ahí, a mi tía Pues le ha gustado siempre mucho la música ¿Y qué te gustaba cantar? ¿Normalmente qué cantas tú? Pues lo más normal cantaba, pues música pop De Natalia, por ejemplo, de David Bisbal De David Bustamante David, si dices Bisbal y Bustamante se lo tiene que explicar a ella Porque ella no sabe de quién estamos hablando Y ahí estabas cantando, eso es una canción, son de Disney Sí, de Pocahontas De Pocahontas, pero es que a María también le gustan mucho los temas de Disney ¿Ah, sí? Sí Y si os digo, que yo me imagino que lo sabéis una porque tengas afición y la otra por profesional La Bella y la Bestia cantar algo a la vez Perfecto ¿Sí? Sí Se oye una canción Que hace suspirar Y habla el corazón de una sensación Grande como el mar Algo entre los dos Cambian sin querer Nace una ilusión Tiemblan de emoción Bella y bestia son No son temas fáciles, digámoslo, los temas de Disney El niño empieza a cantar y se puede quedar pegado al micro Digo porque a mí me ha pasado Pero lo peor del mundo para ti, dices, en cuanto a tensión nerviosa es lo de actuar en público Pues sí Y no sé cómo superaste tú eso, Natalia Bueno, tú al no tener vergüenza ayuda mucho también Yo vergüenza ninguna Yo me subí en el cole con cinco años delante de Dolores No se acabó Ya no hay más Termino al dolor de molestar A esa boca que no aprende de una herida He dejado de hablar Al fantasma de la ciudad Ella apunta Ahora entiendo me dijiste que nada es eterno Y solo queda Subir otra montaña Que también Algo pulsa que está cantando A la pena Se ahoga en esta playa Y es que vuelvo a verte otra vez Vuelvo a respirar profundo Y que se entera el mundo Que de amor también se puede Que de amor se puede Parar en ti Y por qué vuelvo a ver si entiendes Vuelvo a respirar Yo junto Y que se entera el mundo Y que no entiendo Y que se entera el mundo Tenemos que deciros Que nosotras nos conocemos Es una muñeca ¿Lo cuentas tú? No puedo Nos conocimos en un programa En el que tú cantaste una canción mía Y yo te he dado una sorpresa Tú no sabías que yo estaba en plató Me estoy poniendo nerviosa Y son las Las casualidades de la vida Las que hacen Que nos volvamos a encontrar En este caso La que no la ve Soy yo a ella Y que cierra Mi equipo Enhorabuena mi vida Enhorabuena Pero conmigo Felicidades Que ya estás aquí Te alegro mucho mi amor Sí, pero bueno Yo acabo de entrar Otro punto Mi amor Sé que faltaron razones Sé que sobraron motivos Contigo 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 porque me matas Y ahora sin ti ya no vivo Tú dices blanco Tú dices blanco Yo digo negro Tú dices voy Yo digo vengo Miro la vida en color Y tú en blanco y negro Dicen que el amor es suficiente Pero no tengo el valor De hacerle frente Tú eres quien me hace llorar Pero solo tú me puedes consolar Te regalo mi amor Te regalo mi vida A pesar del dolor Eres tú quien me inspira No somos perfectos Solo por los apuestos Te amo con fuerza Te odio en momentos ¡Gracias! Te amo con fuerza ¡Gracias! Vuela esta canción para que lucía La más bella historia de amor que tuve y tendrá Es una carta de amor que se lleva al viento Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video